En un mundo que crece, cambia y evoluciona constantemente, el sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa se recrea, transformándose día a día de la mano de las necesidades del milenio. La organización se desarrolla sobre sus rasgos constitutivos. Conocerlos es también conocerla. Son más de cuatro décadas enmarcadas en la justicia social que se inicia con la afiliación de 80 trabajadores y hoy se completa con más de 24.000 familias. En la era del conocimiento, la energía de una organización puesta al servicio de la eficiencia busca captar el saber cómo vincular a las partes interesadas, desarrollando las relaciones internas y externas necesarias para atender los intereses de sus afiliados y el crecimiento de toda la sociedad. Solo afianzando esas raíces sindicales, se puede crecer adoptando estructuras flexibles que acompañen las nuevas realidades y se preparen para los nuevos escenarios. Desde el núcleo de la organización, la Comisión Directiva lidera un proceso cultural complejo y dinámico que adopta un orden organizacional fluido que se recrea y acomoda para responder al sentido de ser del sindicato. Esta estructura orgánica se apoya interconectando las relaciones humanas y técnicas institucionales. Las áreas de apoyo interno se desarrollan al servicio de las áreas técnicas del sindicato, los establecimientos de salud, los establecimientos recreativos, la mutual, la obra social y la ART mutual, primera en el mundo en manos de los trabajadores. Existen áreas específicas que trabajan para nuestros afiliados. Con el afán de poner el foco en la atención a la demanda, la obra social tanto como la mutual tienen cobertura jurisdiccional a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El alcance territorial de las instalaciones cubre las ciudades de Neuquén, Plotier, Centenario, Plaza Huíncul, Cutralcó, Anielo, Rincón de los Sauces, Chosmalal, Buta Arranquil, Catriel, Cipoleti, General Roca, 25 de Mayo y Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro sindicato trabaja en beneficio de la familia petrolera, ampliando las prestaciones de cultura, salud, turismo, esparcimiento y servicios solidarios. Con el convencimiento de que se puede mejorar el futuro mediante la intervención activa y oportuna en el presente, anticipándose a los cambios en el entorno, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lidera con pragmatismo las respuestas inteligentes para acompañar las grandes causas de la nación. Una organización que perdura en el tiempo implica reconocer que no todo cambia. El núcleo de valores o principios básicos son el marco de referencia que permiten coordinar la diversidad de grupos que la componen.